Música Alza tus ojos y mira lo que está escrito en el cielo Un hombre y el mío fue a mares con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere seré paquete y un fiel primero Música 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 Una víbora venenosa se metió en una mujer Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora consoñosa se brinda y yo me muero Y no me quiere morir, y no me quiere morir Esa es el pozo, le doy por un palo, le doy por un palo Esa es el pozo, le doy por un palo, le doy por un palo Y no me quiere morir